No puede faltar en todo nacimiento un burrito. ¿Por qué un burrito? Porque es un animal muy, muy servicial, discreto, amable, que llevó a María, y José iba adelante, llevó a María embarazada de un Nazaret a un Belén. Acompañó a la Virgen en ese trayecto con todo el cariño y paciencia de un animal. José nos platica que le fue muy bien en ese viaje porque el burrito era muy obediente, muy cuidadoso, y su servicio a la Sagrada Familia era para él un premio, era un regocijo servir al Creador. María también se expresó que le fue muy bien en el viaje porque el burrito tuvo mucho cuidado en los lugares peligrosos. Por eso, a ejemplo de este burrito, tenemos que estar disponibles siempre a la ayuda a los demás con el cuidado que él tuvo, con la amabilidad, con ese espíritu de servicio, discreción y humildad que tiene un burrito como el de Navidad. Les invito a que sirvamos a los demás con amor. Para servir hay que imitar a Jesús que vino a servir y a no ser servido. ¡Feliz Navidad con el burrito de Nazaret a Belén! ¡Feliz Navidad con el burrito de Nazaret a Belén! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.